Es un privilegio poder estar participando hoy de un nuevo año escolar de nuestras queridas escuelas municipales. El enorme agradecimiento a cada uno de los directores, de los docentes, que son el alma del sistema educativo municipal. Aquí hay mucha pertenencia, hay mucha dedicación, mucho trabajo, que no solo se hace dentro de las aulas, sino también afuera de la escuela. Ustedes pueden apreciar el estado de las escuelas municipales, incluidas las otras dos que tenemos, pero en cada aula hay aire acondicionado, hay wifi, hay pizarrones digitales, se entregaron los kits escolares. Bueno, el primero de marzo anunciamos que desde el municipio y con la ayuda del gobierno de la provincia nos hacíamos cargo del FONIT para nuestros docentes, porque si hay un lugar o un área donde no se puede recortar es la educación, porque es el futuro de nuestros niños. Y últimamente, lo escucho desde hace ya un año y medio, pero parece que está de moda criticar la escuela pública. Y esta es una gran muestra de la excelencia de las escuelas y de la educación pública. Incluso el año pasado, los niños de las escuelas municipales pudieron, es única en el país, pudieron reunir el examen de Cambridge, con excelentes resultados, así que la verdad que estamos muy contentos. Lo dijo durante su discurso, se garantiza los días de clases adecuados, un sistema educativo que no tuvo paros desde que usted es intendente. Así es, en los cinco años no tuvimos paro y esas otras de las cuestiones que se sabe criticar, que en las escuelas privadas no hay paro, que acá nunca hubo paro y eso es gracias a los docentes. De acá se prioriza el interés de los niños y de las niñas sobre cualquier otro interés, así que un lindo acto, con mucha alegría, nos acompañó el gobernador de la provincia, el ministro de Educación, la senadora Lucía Corpazzi, así que les agradezco mucho. Brevemente, ¿qué le pareció el tema político, lo cambio, el llamado a este pacto de mayo por parte del presidente? ¿Cómo lo considera, si lo pude escuchar? Yo siempre, y lo dije, mire, gobernar no solo es administrar, gobernar fundamentalmente es gestionar. Y dentro de la gestión está la búsqueda de consenso. Sin consenso no se puede gobernar, consenso con otras fuerzas políticas, consenso con la comunidad. Y a mí me parece positivo el llamado al diálogo. Lo que me parece es que se debería conversar mucho más porque tampoco se puede tratar de una imposición. Estos son mis 10 puntos, yo los impongo y la verdad que eso no es un consenso o un diálogo. Y dentro de esos puntos habrá que verlo bien. O sea, cuando se habla de modificar la coparticipación, ¿a qué se refiere uno de los puntos? La inviolabilidad de la propiedad privada. Y la inviolabilidad de la propiedad privada ya está en la Constitución, o sea, no hace falta ni firmarla. Cuando se refiere a la libre importación. Bueno, estaría bueno que en esa mesa también tengan los industriales a ver qué piensan de eso. Porque en su momento hubo muchas pérdidas de puestos de trabajo con eso. Entonces, ¿hay algún punto sobre la educación dentro de los 10 puntos? No sé si ustedes saben, no. Entonces, clave. La educación, la producción, la salud. La salud. Hoy estamos pasando una situación muy compleja con el tema del dengue. Y pareciera ser que el gobierno nacional nos ha enterado. Entonces, yo lo tomo como muy positivo al llamado al diálogo. Porque la verdad que en el nivel de violencia, de agresión que se venía dando la semana pasada, no conduce a nada. Pero ojalá sea un llamado sincero y que se puedan hablar las cosas como corresponde.